En el vasto universo de la automoción, donde la ingeniería meticulosa y los diseños aerodinámicos a menudo capturan la imaginación, existe un submundo misterioso y cautivador, un reino donde la creatividad no conoce los límites y la extravagancia es la norma. Hoy nos entramos en este dominio extraordinario para descubrir los autos más extraños, aquellos vehículos que desafían la convencionalidad y se atreven a redefinir la esencia misma de la movilidad. Prepárate para un viaje como ningún otro, donde la maravilla y el asombro nos esperan en cada giro. Bienvenido a un mundo donde lo imposible se hace realidad, explorando los autos más insólitos y asombrosos jamás creados. BMW IZ El BMW IZ se erige como un ícono en el universo automovilístico, un vehículo que conjuga con maestría la estética retro y la innovación, dejando una huella imborrable en la historia del automóvil. En una época donde los autos se caracterizan por la velocidad y la eficiencia, el IZ resalta como la joya nostálgica que nos transporta a una era de exploración y creatividad desenfrenada. Imagine por un momento un vehículo compacto, cuya silueta inconfundible y diseño peculiar rompen con todas las normas establecidas. El IZ no es simplemente un auto, es una experiencia. Su puerta frontal única se abre para relevar un interior que, aunque es sencillo, está imbuido de una elegancia y un carácter indomable. Cada viaje en la IZ es una danza entre el pasado y el presente. Una oda a un tiempo donde la conducción era no solo un medio para llegar a un destino, sino una travesía sensorial. Rinspeed Sekuba En el intrigante panorama de la innovación automotriz, hay una creación que se destaca no solo por la técnica sofisticada, sino por su audacia para trascender los límites tradicionales del terreno. El Rinspeed Sekuba, un hombre que evoca un sentido de misterio y aventura. No es meramente un auto, es una manifestación palpable de la ingeniosidad humana. Un vehículo que ha desafiado la dicotomía entre la tierra y el mar. Imagine un auto que, con la elegancia y gracia de un delfín, se sumerge en las profundidades azules, ofreciendo una ventana a un mundo submarino. Raramente es testigo de la presencia de máquinas terrestres. El Sekuba no solo se desliza en las carreteras con la majestuosidad inherente a los vehículos de alta gama, sino que se zambulle en los océanos con una facilidad y habilidad que desafían la realidad. Este no es un automóvil convencional, es una embarcación subacuática. Una proeza de la ingeniería que ha transformado la fantasía de la movilidad anfibia en una realidad tangible, con un exterior elegante que encapsula un espíritu audaz. El Sekuba es un testimonio de la capacidad humana para ver más allá de lo evidente, para no solo imaginar lo imposible, sino realizarlo. Rinspeed, en su genialidad, ha presentado un vehículo que no conoce fronteras, donde la tierra se encuentra con el mar. Ahí se encuentra el Sekuba, navegando con una destreza de amalgama a la precisión de la ingeniería automotriz y la libertad del océano. Wiener Móvil, en el colorido y diverso espectro del mundo automotor, el Wiener Móvil se destaca como una obra maestra de la creatividad y la excentricidad. Es más que un vehículo, es un ícono cultural, una expresión jubilosa de la ingeniosidad y el humor. Un auto que no solo transita las carreteras, sino que también adorna el paisaje con su presencia única y festiva. Imagina un vehículo, no forjado en los diseños convencionales y la seriedad estéril de la fabricación tradicional, sino nacido de una paleta de imaginación donde los límites se desvanecen y el arte se encuentra con la función. El Wiener Móvil no es un auto ordinario, es un espectáculo en movimiento, una representación tangible de un mundo donde los hot dogs se convierten en carrocerías y las carreteras se transforman en pasarelas para la fantasía automotriz. Desde su creación en 1936, este carro en forma de salchicha ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndose en una joya de la cultura pop americana. The Flatmobile, en el fascinante mundo de los automóviles, donde la innovación y la extravagancia a menudo se cruzan. El Flatmobile emerge como una de las creaciones más singulares y cautivadoras. Es un vehículo que desafía no solo las expectativas tradicionales, sino que también redefine los límites de lo que consideramos posible. En el diseño automotriz, el Flatmobile es un espectáculo para la vista. Un coche que, en su extraordinaria baja estatura, introduce una nueva dimensión en la narrativa de la automoción. Este vehículo no se mide por su altura, sino por la magnitud de su capacidad para incitar la imaginación, desencadenar la curiosidad y convertir cada viaje en una experiencia surrealista. Este es el coche más bajo del mundo. Una declaración audaz que no se encapsula en su estatura reducida, sino que se expande en la vastedad de su influencia cultural y técnica. Cada viaje en la Flatmobile es una exploración, no solo de las carreteras que recorre, sino de la propia esencia de la innovación automotriz. Este coche no se construyó para encajar en los moldes convencionales, sino para romperlos, para introducir un nuevo lenguaje en la conversación automotriz. Uno donde las dimensiones, las proporciones y las expectativas tradicionales se disuelven en la admiración del ingenio humano. El Flatmobile es más que un automóvil, es una obra de arte en movimiento, una pieza de historia que reta a los espectadores y conductores por igual a considerar lo que saben sobre los vehículos. Pil P50, este automóvil, diminuto en estatura pero inmenso en carácter, se ha ganado un lugar en los anales de la historia como el coche más pequeño jamás producido. Una joya que combina la esencia de la minimalista elegancia con la majestuosidad de la innovación audaz. Nacido en la era de los coches clásicos, el Pil P50 es un testimonio palpable de una época donde la imaginación se desataba y cada creación era una obra maestra de la originalidad, con espacio suficiente solo para una persona y una pequeña bolsa. Este vehículo no se trata de la velocidad vertiginosa o la lujosa comodidad, sino de la experiencia pura y sin adulterar, de la conducción en su forma más íntima. Cada detalle del Pil P50 resuena con una elegancia sin pretensiones. No se trata de un coche que aspira a dominar las carreteras con la fuerza bruta, en cambio, es una oda lírica a la sencillez. Un vehículo que encuentra su grandeza no en el tamaño, sino en la habilidad de ofrecer una experiencia de conducción sin paralelo, donde el conductor y la máquina se convierten en uno. Navegar por las calles en un Pil P50 es entrar en un mundo donde la ostentación se disipa y lo que queda es la esencia pura de la movilidad. Es una celebración del ingenio humano, una demostración de que la magnificencia no reside en la grandiosidad, sino en la capacidad de crear belleza, funcionalidad y una conexión inquebrantable entre el hombre y la máquina en cada curva. Cada detalle meticulosamente diseñado para los verdaderos conocedores del arte automotriz. El Pil 50 no es una anomalía, sino una obra maestra, un vehículo que desafía las convenciones y que, en su forma compacta y su diseño elegante, encapsula la esencia de una era y la interporalidad del ingenio humano. The Big Banana Car En el universo de la ingeniería automotriz, donde la innovación y la tradición coexisten, The Big Banana Car se presenta como un interludio lúdico y audaz, que desafía cualquier expectativa. Este es un vehículo que no simplemente transita las carreteras, transforma cada calle y cada carretera en un escenario para la maravilla y la fantasía. Un espacio donde el asombro y la admiración se desatan. El Big Banana Car no es un producto del convencionalismo, es una celebración vibrante de la imaginación desenfrenada. Con la forma audaz de una banana gigante, este vehículo se atreve a desafiar la seriedad del diseño automotriz convencional, invitando a quienes lo encuentran a una pausa de alegría. Una momentánea escapada a un mundo donde lo práctico y lo lúdico no son mutuamente excluyentes. Cada curva y contorno de The Big Banana Car es un homenaje a la creatividad sin límites, en un mundo donde los autos se valoran por su eficiencia y funcionalidad. Este peculiar vehículo se erige como un recordatorio de que el placer, la alegría y la diversión son ingredientes esenciales en la receta de la vida. No es un medio de transporte ordinario, es una experiencia. Una aventura visual y sensorial que transforma cada viaje en una narrativa de descubrimiento y deleite. Navegar en el The Big Banana Car es una declaración. Es un rechazo audaz de la monotonía. Una celebración jubilosa de la diversidad y la diferencia en un mundo de sedanes y subs. Esta maravilla amarilla es un faro de originalidad, una fuente inagotable de sonrisas y asombro. Amigos, hemos explorado juntos los autos más inusuales y extraordinarios del mundo. Cada uno, una joya de creatividad y diseño. ¿Cuál te ha impactado más? No olvides comentar, darle like y suscribirte para más contenido fascinante. ¡Hasta la próxima!